Vamos a hacer enlace hasta Quito, Ecuador, con el presidente de la Universidad Católica de Ecuador, de Quito, Santiago Cantani, porque la noticia que ayer se generó en este programa fue bomba, de que Ismael Díaz era observado atentamente por clubes del fútbol argentino. Santiago, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido al marcador. ¿Qué tanto hay de cierto con esta noticia? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde acá, desde Quito, esperando que ustedes también por Panamá se encuentren todos muy bien. La noticia sobre la que usted me hace referencia, la verdad, la hemos leído, hemos visto algunos comentarios del tema, pero nada concreto, nada real. Con el club nadie se ha comunicado, y bueno, de parte del club también tenemos planificado que Ismael se quede todo este año con nosotros, daremos uso de la opción de compra seguramente, y esperamos que él siga mucho más tiempo con nosotros y si es que hay algún club interesado deberá contactarnos directamente y hacer alguna propuesta o conversar al respecto, pero hasta el momento con el club nadie se ha contactado. Claro, esto pasa a menudo, ¿no? Cuando hay clubes interesados sobre un jugador, hablan primero con el jugador, lo enamoran, luego a su agente, su familia, su esposa, su madre, el que sea, y el jugador llega con una propuesta al club, dice, ¿sabes qué? Me quiere este, me voy. Entonces, todavía no oficial, lo de San Lorenzo, Talleres, Rosario, fútbol argentino, no ha llegado nada a la mesa de la Universidad Católica de Ecuador. No, 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 hasta ahora nada, y como le decía, Ismael es un elemento importante en nuestro equipo, en nuestro club, estamos en segundo lugar en la tabla de posiciones de esta segunda etapa, en primer lugar en la acumulada de todo el año, y queremos llegar a la final del campeonato, y para eso seguro que Ismael es una pieza importante, como lo ha venido siendo desde inicios de año, así es que no, al menos como le decía, este año no hay ningún interés de nuestra parte de que Ismael sea negociado, y si es que hay algún club interesado tendremos que hablar para el próximo año. Bueno, Santiago, te paso a José Miguel Domínguez Flores, el Chepe Bomba, que te contactó y siempre está en contacto contigo. Chepe. Presidente, ¿qué tal? Un abrazo. Me imagino que la ejecución de la opción de compra sería en diciembre de este año. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Estamos tratando de hacerlo antes, para que no nos cojan los últimos días del año, que siempre son complicados, sino ojalá se pueda hacer antes, pero de parte de Católica el interés está dado, el contrato nos da la opción de esa opción de compra, así es que muy seguramente vamos a proceder en las próximas semanas. Presidente, siguiendo esa línea, ¿a partir de qué fecha estarían dispuestos a escuchar ofertas por Ismael Díaz? Pensando ya en 2023, en julio, en el mercado de julio, en el 2023, en diciembre, o escucharían ofertas rápidamente a partir de enero del próximo año. Como le comentaba, nuestro interés es que Ismael permanezca con nosotros de algún tiempo, pero si es que hay interés sería desde a partir de enero del próximo año. Este año, como le decía, queremos llegar a la final, queremos ser campeonas del campeonato ecuatoriano y necesitamos de Ismael también para eso. Presidente, un abrazo, Karen le saluda. Hablando de esa misma línea, con el objetivo puesto, trazado ya para lo que sería esta recta final del 2022 con Ismael, en la actualidad con el club, ¿cómo está, cómo se encuentra el jugador? ¿Se encuentra en perfectas condiciones de salud? Sabemos que Ismael ha pasado por temas de lesiones que en sus momentos le ha hecho obstáculo a su carrera, que ha tenido que parar nuevamente, se ha recuperado. ¿Cómo se encuentra el estado de salud ahorita mismo de Ismael para el propósito que tiene en conjunto con la Ucatólica de Ecuador? Está bastante bien, Karen. Un gusto saludarle. Ismael está bastante bien. Tuvimos un primer semestre muy intenso entre el campeonato ecuatoriano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Ismael estuvo siempre presente y después de eso apenas hubo para, se fue para la selección de Panamá. Estuvo con ustedes allá. Entonces, a su regreso tuvimos que esperar un poquito. No pudimos contar con él algunos partidos porque justamente por su lesión, él tiene algunos tratamientos y algunos procedimientos a seguir, más que todo por precaución a las lesiones que él tuvo. Entonces, Ismael estuvo alejado, me parece que unos cuatro partidos sin poder jugar, pero ya desde hace 15 días volvió al equipo principal. El fin de semana estuvo ahí con asistencia. Entonces, creo que se vuelve importante. Lo ha sido durante todo el año y lo mejor es tenerlo bien como está hasta ahora. No hemos tenido ningún problema. Vemos que está completamente recuperado de las lesiones que tuvo y eso es lo que nos anima sobre todo a invertir en él y hacer uso de esa opción. Excelente. Qué bueno escuchar eso porque la alarma o el rumor de tener nuevamente en el radar que alguna lesión o, por supuesto, alguna queja de dolencia que tuviera el jugador, eso de una vez también nos pone en alerta acá en Panamá porque es un jugador que es muy querido, muy pedido también cuando llega el momento de la selección y estas lesiones pues lo han visto quizás alejado un poco de estar al 100% con nuestra selección. Pero qué bueno escuchar eso porque eso también disipa mucho ese tipo de rumor si está o no al 100% el jugador. Sí, ustedes lo pueden ver, ya en las últimas semanas estuvo. Nosotros nos hubiera encantado también tenerlo antes, pero justamente preferimos cuidarlo y evitar cualquier tipo de resentimiento y perderlo por un tiempo mucho más largo a que, bueno, estuvo ahí unas semanas en tratamiento, cuidándose de las lesiones que tuvo y ahora ya está de nuevo al 100%. Entonces, como le decía, si vamos a hacer una inversión también queremos cuidarla y no arriesgarlo porque ahí también estaremos perdiendo nosotros. Con Santiago, presidente de la Universidad Católica de Ecuador, acá muchos colegas hablan del interés del fútbol ecuatoriano hacia ciertos jugadores del fútbol panameño. La Universidad Católica de Ecuador acaba de aparecer en el mapa y se llevó a la joya de la LPF Querezmael Díaz, que obviamente debió haber estado en Europa, pero por las lesiones tuvo que venir de vuelta a su madre patria, que es Panamá. ¿Qué información nos puede brindar? Necesito una bomba, don Santiago, necesito que deje ser viral. ¿La Universidad Católica de Ecuador estaría interesado en nuestro jugador del fútbol panameño? ¿La inteligencia, los scouting de su club? Por el momento no, lamentablemente no le puedo dar la bomba porque no la hay. Nosotros hemos estado siguiendo desde algún tiempo, sobre todo el gerente deportivo, estaba siguiendo a Ismael antes de que llegue a Católica durante algún tiempo, fue un trabajo minucioso y por eso se dio. Pero al momento, igual para este año, el libro de pases de acá en Ecuador está cerrado, ya no podría llegar a nadie más este año a ningún equipo y de parte de Católica estamos muy contentos con el plantel que tenemos. De hecho, había la posibilidad de reforzarse hasta hace poco para la segunda etapa y Católica decidió no hacerlo y confiar en el plantel que tenía, no nos incorporó a nadie. Entonces, eso lo decía, bueno, ya para el próximo año habrá que ver, no tenemos todavía en el mapa nadie, pero lo que sí estamos convencidos es del crecimiento y la evolución del fútbol panameño, jugadores interesantes que han venido acá, no solo a Católica, sino 9 de octubre, técnicos, varios equipos han traído y jugadores que les ha ido bien. Entonces, creo que eso ha potenciado el mercado y que los ojos también vayan hacia el fútbol panameño para ver opciones porque los jugadores que han salido son jugadores potentes, rápidos, buenos jugadores. Entonces, seguramente no va a ser el último, sino que en los próximos años varios equipos van a empezar a fijarse en jugadores de la Liga Panameña. Le voy a recomendar a uno, a su gerente de selecciones. Si ustedes buscan MVP, ustedes se llevaron a Ismael Díaz siendo el MVP de nuestra Liga y campeón, MVP y campeón, que a veces nos coinciden, ¿no? No es una norma. Gabriel Chiari es de la Alianza, el MVP del torneo y la Alianza es el actual campeón del fútbol nacional. Así que le doy esta referencia, escríbalo ahí, Gabriel Chiari, lo busca, escribe Alianza, Chiari Panamá y verá videos de este MVP, un gran jugador y me lo va a agradecer. ¿De qué juega? Es como una especie de enganche, Víctor, ¿no? Es como... Mixto, 10... Mixto, mixto. Talentoso, virtoso, goleador. Atrevido, goleador. La verdad es la joya que tenemos en este momento aquí en Panamá. Sería interesante esa. Aunque el fútbol ecuatoriano es un poco fuerte, o es bastante fuerte, pero con el talento que tiene, creo que las características de él se adaptarían muy bien a lo que es el fútbol ecuatoriano. Viendo la adaptación de Ismael también. Ismael no demoró ni un día en adaptarse. Fue así. Van, de una vez goles, dos goles, tres goles. Muchas gracias por la recomendación, la tomaré en cuenta enseguida. Paso la información y veremos. Pero sí, como decía Ismael, aparte del tema futbolístico, es un gran muchacho, disciplinado, comprometido. Es alguien que no tuvo ningún problema en acoplarse al grupo, en hacerse, ya tiene muchos amigos. Es alguien realmente que se hace querer rápido. Es de los jugadores referentes, no solo para la hinchada, sino inclusive para los chicos de inferiores. Estos días pasados nosotros hacemos reconocimientos y premiamos a los chicos de inferiores por diferentes valores, en estudios, en reglamento, en disciplina. Y entregamos un premio Ismael Díaz, porque vemos que él es un referente para los chicos y nos ayudó también en estando presente y haciendo esta progresión. Son esas cosas que uno también ve, no es solo la parte deportiva, sino la parte humana, muy sencillo, trabajador, esforzado, que le gusta trabajar en equipo. No es el goleador que solo piensa en hacer sus goles, sino que si él no lo puede y tiene que hacer la asistencia, así lo hace. Por eso lleva, me parece que cerca de ocho o nueve asistencias de este año. Entonces, es un jugador completo. El premio Ismael Díaz. ¡Guau! El premio Ismael Díaz. ¡Guau! Para ser casi el último en llegar, que ya tenga este reconocimiento y que venga ligado con la disciplina. Claro que sí. Con el trabajo en equipo. Sí, en poco tiempo. En poco tiempo. Sí, Chepe. Presidente, ¿le sorprendió en su momento cuando Ismael, estando en Ecuador, llegaba a Panamá y quizá no tenía muchos minutos ni era tomado muy en cuenta en la selección de Panamá? Sí, nos llamaba la atención. Conversábamos internamente porque, claro, ya empezamos a ver lo que Ismael empezó a dar en el primer partido oficial que jugó, marcó los goles. No se demoró nada. La altura le costó un poquito, pero tampoco fue razón para que baje su rendimiento. Y veíamos lo que era acá y nos llamaba la atención de que no jueguen en la selección. Pero bueno, también cada equipo tiene su forma de jugar, cada técnico tiene sus gustos, su esquema de juego y quizás no calzaba dentro de eso, pero de que es un jugador importante y de selección, definitivamente lo es. Nos da pena mucho de que Panamá se haya quedado en el Mundial porque nos hubiera encantado verlo ahí a Ismael. Gracias, don Santiago. Gracias. Tenemos pendiente una visita. Usted ya nos invitó en la entrevista anterior que fuéramos a Quito a ver a la Universidad Católica que va a ser campeona en este torneo. Así que voy a agendar esto como para octubre, que se termine el campeonato y llegar justo para el día de la coronación o el día que va a ganar el título. Ahí lo tengo agendado. No se me ha olvidado la invitación. Esto incluye entradas. Por supuesto, están cordialmente invitados a visitarnos al estadio, a nuestro complejo de entrenamiento para que vean, somos un club sencillo, abierto, que nos gusta estar cercanos a la gente, a la gente buena y por supuesto ustedes son parte de eso y están cordialmente invitados. Ojalá que los objetivos trazados se cumplan a octubre. Estamos ahí a la pelea de primer lugar en esta etapa. Creo que se va a definir en los últimos partidos realmente quien llega a esa final y ojalá que sea católica. Y le van a ganar a clubes como Barcelona, Emelette, Liga de Quito. Estamos hablando de grandes ligas. Del Valle independiente. Independiente del Valle, que es un gran proyecto. Si ustedes coronan este campeonato por encima de ellos, allá me verá fumado en, como decimos, juega en Panamá y en Quito. Por supuesto, por supuesto. Ya este año en la primera etapa le ganamos a Independiente, le ganamos a Emelette en Guayaquil. Hace dos semanas le ganamos a Liga de Quito 4-0 con un gol de Ismael. Entonces, vamos por buen camino. El equipo está muy bien, pero también todos pelean por lo mismo. Hay un equipo que ustedes conocen bien, Independiente, también que lleva un proceso importante, Aucas. Entonces, esto es codo a codo. Hasta el último no va a haber quien afloje. Y el que menos descuidos tenga, pues sí te sabían, pero no ganamos la primera etapa por un punto. Nos quedamos a un punto de Barcelona que ganó la primera etapa. y teníamos mejor cual diferencia. Por ahí fallamos dos penales en partidos que si nos hubiéramos metido hubiéramos ganado la etapa. Entonces, el equipo está bien y eso es lo que nos ilusiona. Nos mantiene enfocados, nos mantiene ilusionados de poder lograr esa final y luego el campeonato que ojalá así sea porque hemos visto también el apoyo desde Panamá desde que Imael llegó, de toda la gente apoyando y ojalá también podamos regalarles eso. Víctor René Mendieta, ¿le quiere abordar? ¿Algo, el presidente? Sí, presidente. René Mendieta le saluda. ¿Es Imael Díaz su actual figura del club? Porque, le pregunto a esto, ¿sabe por qué? Porque en este momento Ecuador es uno de los países suramericanos que de exportación a nivel suramericano, a nivel europeo, está vigente. pero la pregunta directa a lo que ha hecho en poco tiempo Imael Díaz, ¿es la figura del equipo o hay otras figuras también que se desenvuelven de la misma manera como lo está haciendo Imael Díaz? Yo creo que hay varios, yo creo que hay varios, o sea, para llegar a la situación que estamos no dependemos de un solo jugador, si bien Imael quizás es el que más resalta por goles, porque ha sido goleador y asistencias y ser un jugador nuevo, pero tenemos un equipo muy completo con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes que se han sumado, ahora los defensas también han empezado a hacer goles y están siendo figuras, entonces yo diría que no es por un decir, pero que realmente la figura es del equipo porque si es que hacemos tres goles y el rival no hace cuatro no sirve de mucho, entonces creo que el andamiaje y el equipo se ha balanceado bastante bien y tenemos mezcla de experiencia, juventud, que eso es otra de las cosas que ha sacado jugadores jóvenes de este año que están dando mucho que hablar, que no los conocían antes y que vienen de nuestras canteras y eso también es parte de nuestro proyecto. Gracias don Santiago, gracias por atendernos acá en el marcador y estamos a la expectativa de toda la evolución de Ismael Díaz que espero vuelva a estar al 100% para ayudarlos a ser campeón en este torneo y vamos a estar muy pendientes acá en Panamá a todos los medios con respecto a lo que ustedes pudieran hacer y lo que individualmente hace Ismael Díaz semana tras semana. Un abrazo y suerte don Santiago. Gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes y para la gente que nos está viendo y nos está escuchando y bueno, nos sigan apoyando que con Ismael vamos a llegar muy muy lejos y les mando un fuerte abrazo y les esperamos por acá. Allá vamos, allá estaremos. Gracias, un abrazo. Santiago Catani, el presidente de la Universidad Católica de Ecuador, de Quito específicamente, muchas cosas positivas de este contacto, lo de Ismael Díaz de que tiene un premio en honor a su disciplina, a su trabajo en conjunto, a todo lo que le aporta al colectivo, descarta que haya llegado ofertas del fútbol argentino específicamente, hay un interés que no se ha llegado a ser oficial todavía y depende mucho de la evolución de Ismael, que se recupere pronto, de que marque una consistencia física en cuanto a su recuperación y esto habrá de abrir las puertas también al fútbol europeo.